Tenemos que hacer la noticia rapidito, ¿cierto? Si pasa algo ahora rápido, nosotros tenemos que estar subiendo la noticia rapidito, o sea, en el momento. ¿Qué se maneja mucho con las redes sociales? ¿Vos me querés preguntar? Decime. Yo voy a decir que justo está en el partido, en el puesto, en el puesto, en el público, en el cable, y lo justo en el diario está la noticia. ¿Viste? Lo ves ahí rápido. Esa es la función de la página web. Que ustedes vean todas las noticias rapidito, en el momento, digamos. Decime. Como que se está jugando un partido y dice, Boca va ganando 1 a 0. Entonces uno pone la noticia y dice, Boca va ganando 1 a 0. Entonces todas las noticias tienen que salir rapidito. Lo más importante para nosotros por ahí, no es hacer una nota larga, pero sí contártelo. Lo más importante es rapidito, que salga en el momento. Nosotros lo que hacemos es tener otros diarios o algunas agencias de noticias abiertos para ver qué está pasando en distintos lugares. Y si pasa algo inmediato acá, nosotros nos tenemos que enterar y rápidamente, digamos, hacer una noticia y subirla a la web. Bueno, el sistema que nosotros usamos, sí. Si usted está pasando algo, ¿ustedes tienen que estar acá en la web? Claro, nosotros tenemos que estar acá. Y nos enteramos y entonces empezamos a buscar por teléfono, llamamos a gente que nos den alguna noticia. Si van los fotógrafos, les pedimos que con el celular saquen una fotito y nos manden con el celular. Entonces nosotros subimos rápido la noticia para tratar de que lo más rápido posible darle la información a la gente. Bueno, yo ahora recién, por ejemplo, hice una campita. Yo quiero que vean una noticia que yo subí acá al diario. La vamos a buscar y debe estar por acá. A ver si reconocen a alguien acá. Entonces dicen que los alumnos del Instituto Santa Catalina visitaron el diario. ¿Salen ustedes ahí o no? ¿Salen ustedes ahí o no? ¿Salen ustedes ahí o no? ¿Ah? ¿Al ellos? ¿Quieres decir una pregunta? Sí, Capón. ¿Alguien es el burrito de Ortega? ¿Viste? Hoy el burrito de Ortega llega a las 6 de la tarde al aeropuerto.